Y nuevamente vamos a bailar al estilo de los Binders, el ritmo popular Ya viene, ya llega el ritmo popular, para que no pares, no pares de bailar Los Binders te brindan esta felicidad, para todos ustedes las gracias hoy les dan Por tantas alegrías, que nunca faltarán, cinco años ya cumplimos, contentos de verdad Queremos regalarles, mil gracias por estar, siempre escuchando el ritmo, el ritmo popular Ya viene, ya llega el ritmo popular, para que no pares, no pares de bailar Los Binders te brindan esta felicidad, para todos ustedes las gracias hoy les dan Por tantas alegrías, que nunca faltarán, cinco años ya cumplimos, contentos de verdad Queremos regalarles, mil gracias por estar, siempre escuchando el ritmo, el ritmo popular Ya viene, ya llega el ritmo popular, para que no pares, no pares de bailar Los Binders te brindan esta felicidad, para todos ustedes las gracias hoy les dan Por tantas alegrías, que nunca faltarán, cinco años ya cumplimos, contentos de verdad Queremos regalarles, mil gracias por estar, siempre escuchando el ritmo, el ritmo popular Queremos regalarles, mil gracias por estar, siempre escuchando el ritmo ¡Muaces por estar, siempre cuándo popular hemos tenido! ¡Gracias por estar, dokumentado, la atención cual va a salir, direkt apoderoso! Hebid dich, knique sen, bricht litig en die than. Solo he visto mi corazón, mi corazón me ha visto He visto que no he visto, no sé, no sé, no sé Solo he visto mi corazón, mi corazón me ha visto Tu pixt ni shé, tu pixt ni shé, tu hákai me rodebakeme Rodebake um meiserstej, schwarzer Arum pide shé Tu pixt ni shé, tu hákai me rodebakeme Rodebake um meiserstej, schwarzer Arum pide shé Allein die große Liebe hat mich so weit gebracht Und hat mich der schöne Melde, ich unerdein gebracht Allein die große Liebe hat mich so weit gebracht Und hat mich der schöne Melde, ich unerdein gebracht Du pixt ni shé, tu pixt ni shé, tu hákai me rodebakeme Rodebake um meiserstej, schwarzer Arum pide shé Du pixt ni shé, tu pixt ni shé, tu hákai me rodebakeme Rodebake um meiserstej, schwarzer Arum pide shé Rodebake um meiserstej, schwarzer Arum pide shé Y te dicen de donde vengo y hacia donde iré Soy una tierra donde no hay fronteras Y el hombre vale por lo que aprendió Abre tus brazos, deja que te quiera De la manera que quiere Dios Abre tus brazos, deja que te quiera De la manera que quiere Dios Ya no soporto tu mirada triste Ni cuantas horas que ya me debes Y si mi amor no has comprendido A veces el tiempo te enseñará Por muchos años he vivido solo Con la ilusión de que seas mi mujer Aquí me tienes a tus pies rendido Te han convencido que soy infiel Aquí me tienes a tus pies rendido Te han convencido que soy infiel Desde el momento que te vi te quise Me sonreíste y me enamoré Pero sospechas de lo que te dicen De donde vengo y hacia donde iré Soy de una tierra donde no hay fronteras Y el hombre vale por lo que aprendió Abre tus brazos, deja que te quiera De la manera que quiere Dios Abre tus brazos, deja que te quiera De la manera que quiere Dios Este es el ritmo de los binders Sigue, 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 sigue ¡Gracias! 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 Yo soy el gaucho pistola de corazóncito tierno y busco una guaina gorda para pasar el invierno la gringa para el verano la passion para el jet set a la morocha seduzco tomando mi tereré la guaina para el verano la passion para el jet set a la morocha seduzco tomando mi tereré me paseo pa' aquí y me paseo pa' allá me remoto mi moto y a la cama sola pochita de aquí, pochita de allá a la buena del polo la quiero conquistar me paseo pa' aquí y me paseo pa' allá me remoto mi moto y a la cama sola pochita de aquí, pochita de allá a la buena del polo la quiero conquistar Yo soy un gaucho muy facha y me siento un ganador Y a Guayna que se me acerca se le cae hasta el calzón La ginga para el verano, la fashion para el jet set A la morocha seduzco tomando mi tereré La ginga para el verano, la fashion para el jet set A la morocha seduzco tomando mi tereré Me paseo pa' aquí, me paseo pa' allá Me remoto mi moto y a la cama sola Pachita de aquí, pachita de allá A la ringa del pueblo la quiero conquistar Me paseo pa' aquí, me paseo pa' allá Me remoto mi moto y a la cama sola Pachita de aquí, pachita de allá A la ringa del pueblo la quiero conquistar Me paseo pa' aquí, me paseo pa' allá Me remoto a mi moto y a la cama sola Pachita de aquí, pachita de allá A la gringa del pueblo la quiero conquistar Me paseo pa' aquí, me paseo pa' allá Me remoto a mi moto y a la cama sola Pachita de aquí, pachita de allá A la gringa del pueblo la quiero conquistar ¡Suscríbete! Música Con un cariño muy grande para todas las colectividades de nuestra región De parte de los Vinter Música Música Vamos a mandarle un saludito muy especial A nuestros seguidores de Crespo De parte de los Vinter ¡Eso! Música 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 Corazón mío, ¿dónde estás que no te veo? Tal vez mañana por la tarde yo te encuentro Sin ti no vivo, vida mía yo te espero Yo sin tus besos se me hace que estoy muerto Sé que no hice bien en dejar de ir Hoy yo sin tus besos ya no puedo seguir Sé que no hice bien en dejar de ir Hoy yo sin tus besos ya no puedo seguir Sigue Música Y este es el tradicional ritmo de los Vinter Música 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 Corazón mío, ¿dónde estás que no te veo? Tal vez mañana por la tarde yo te encuentro Sin ti no vivo, vida mía yo te espero Yo sin tus besos se me hace que estoy muerto Sé que no hice bien en dejarte ir Hoy yo sin tus besos ya no puedo seguir Sé que no hice bien en dejarte ir Hoy yo sin tus besos ya no puedo seguir Ahí va Música Música ¿Dónde estás, corazón? Música 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 Para nuestros amigos de Isletas Muchísimas gracias por su apoyo y su aliento incondicional Desde Isletas, provincia de Entre Ríos Este es el ritmo tradicional de los Vinter Música 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 Vamos a seguir bailando con los Vinter Música Música ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra boletita! ¡Sigue, sigue, sigue! Dedicado para nuestros colegas y nuestros amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumbia! ¡Sale picadito! ¡Suscríbete al canal! 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 De los Pinders 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 De los Pinders